El Centro Jauriano de Emprendimiento realizó la sexta versión del programa, en el que participaron 17 equipos compuestos por estudiantes de pregrado, posgrado y egresados recién. Los contenidos del programa se dividieron en tres módulos. Un primer módulo en el que se realizaron actividades enfocadas en definir y validar el problema y el cliente. El segundo módulo enfocado en definir y validar la propuesta de valor. Y un tercer módulo de temas transversales como prototipado, sostenibilidad y comunicación. Sin embargo, esta fue una versión diferente del programa. Tomamos metodologías del programa de liderazgo emprendedor e innovación de la Universidad de Mondragón. Entre estas metodologías incorporamos la creación de equipos compuestos por varios emprendimientos, los espacios de training session, el acompañamiento de un coach y las metas de ventas, validaciones y visitas a eventos. Muy buenas a todos, yo soy Santiago Orts, he sido uno de los coaches de Javerina, territorio emprendedor en este trimestre. Bueno, yo soy Miguel Cortés, he sido coach del equipo de carnaval. Sí que hemos visto cambios muy positivos, también evidentemente ha sido una montaña rusa de emociones. Y la de que ha sido una experiencia bastante chula, ha sido un poco bastante intenso la verdad por las otras semanas. He tenido muchos objetivos, muchos retos, ha sido nuevo para todo. Han podido tomar ideas los unos de los otros, han podido también darse feedback, han podido aprender y de eso se trata. Ha sido un proceso muy intenso para los chavales ya que tenían tanto clases como eventos, como tutorías, como dinero que conseguir, como testes, como talleres, como bootcamp. Hay muchísimas cosas, además de ser algo como complementario a su carrera, ¿no? Lo que buscamos es crear ese círculo de confianza, ese espacio también para que intercambien el conocimiento y que así puedan ser ellos los dueños de su propio proceso. El resultado es un grupo que ha fortalecido sus capacidades de trabajo en equipo, liderazgo, mediación, ventas, planeación, estrategia y comunicación. Resaltamos el compromiso de los 17 equipos que iniciaron el programa y celebramos la premiación de los tres equipos ganadores. Agradecemos el apoyo de tutores, talleristas, planers y gestores de emprendimiento. Hoy no es el cierre de una etapa, es el inicio de un camino fuera de la zona de confort, de pruebas, validaciones, colaboración, aciertos, errores, pero sobre todo muchos aprendizajes hacia el emprendedor. Javeriana Territorio Emprendedor es un programa de acompañamiento que ha sido diseñado para crear y fortalecer iniciativas de emprendimiento innovador que se encuentran en fase temprana.